Hay cuatro tipos de sabiduría, me parece a mí en la tierra, cuatro tipos de sabiduría. Número uno, la sabiduría general, la sabiduría básica, que es la que usted estudia. Esta básica también puede ser el estudio de la palabra del Señor, porque usted tiene que memorizársela, aprenderla. Es el estudio, el conocimiento básico de lo que dice la Biblia. Es la misma sabiduría básica de la vida que usted tiene que aprender, que usted tiene que estudiar. Es la misma sabiduría básica de cualquier profesión. Todos los doctores necesitan saber unas cosas básicas. Todos los dentistas necesitan saber unas cosas básicas. Todos los mecánicos necesitan saber unas cosas básicas. Todos los vendedores necesitan saber unas cosas básicas. Todo lo que hacemos en la vida necesita un conocimiento básico general que uno tiene que tener. Hay gente que pasa por esta vida sin ese conocimiento ni básico. Porque ese conocimiento cuesta estudio, cuesta preparación. Está el segundo nivel de sabiduría, que es lo que es la sabiduría personal. Que es la que se obtiene a través de la experiencia. Tengo un conocimiento general, pero entonces pasan años de experiencia y comienzo a ver cómo las cosas funcionan. Es lo que se puede conocer en otros términos en inglés, street smart. Son gente que son sabios en la calle. Y cuando dicen sabios en la calle, no es del bajo mundo, sino que son weedy. Ustedes están sacando mi inglés completo hoy. No tengo cómo explicarlo. Son gente que tienen una sagacidad. Que conocen el mecánico que sabe que la pieza va aquí, pero a través de la experiencia sabe que si le da un ajuste más o le pone otra cosita más y hace meses. Ahí. ¿Y cómo lo supo? Bueno, porque probó en 10 carros. Dañó los primeros 9 y este le salió. Hay doctores que ya por la experiencia, cuando tú le dices los síntomas, es esto. Y uno como que se siente mal, porque yo no le creo. ¿Verdad? Porque te dice, ¿qué sientes? Esto, esto, después aquello, sin mirarte. Sin mirarme, ya me... Pero es que yo necesito mirarte porque es 28 años de experiencia. Así que esas dos clases de sabiduría son necesarias y las necesitamos. Básicamente, si tú te fijas lo que pasó con Salomón, Salomón tenía la sabiduría básica. La general y la personal le faltaba porque era muy joven. La iba a obtener a través de los tiempos. ¿Cierto? Pero tenía la general. Por eso pudo pedir sabiduría a Dios. Lo que pasa es que la sabiduría que nosotros vamos a necesitar en nuestra vida va mucho más allá que la sabiduría general y que la sabiduría personal. La sabiduría general y la sabiduría personal, hermanos, nos ayuda a llegar donde hemos llegado y te ayuda a avanzar en esta tierra, pero no es la que te ayuda a cumplir el plan de Dios en tu vida. Oiga Dios, porque yo vengo hoy a hacerte un reto en el día de hoy. Un reto muy espiritual y muy profundo. Porque gracias a Dios yo pastoreo, yo podría decir, no voy a decir la más inteligente, aunque estamos ahí, pero yo pastoreo, bueno lo digo, la iglesia más inteligente de todo Puerto Rico. Nuestros miembros no son cualquier cosa. Por supuesto tienen el mejor pastor también, entonces una buena palabra, usted no oye esto en ningún sitio por allá afuera, pues por lo tanto, de acuerdo al maestro también los estudiantes. Pero los nuestros pensamos diferente y miramos la vida de una forma muy diferente. Porque hemos estudiado, nos hemos metido a estudiar, a estudiar la palabra y vemos el mundo de una perspectiva muy diferente y vemos a Dios de una forma diferente. Pero todos podemos caer en un grande problema. Y es que podemos usar nuestro conocimiento general y nuestro conocimiento personal solo para sostener el status quo que tenemos y mantenernos simplemente trabajando para nosotros. La realidad es hermanos, que hoy por 28 años de pastorado, 28 años de experiencia, 28 años de estudiar y 28 años de experiencia, yo puedo decirte que yo conozco lo que tenemos que hacer básicamente. Y que podemos mantener la machinita corriendo con ese conocimiento así de básico. Porque ya sabemos cómo funciona, ya sabemos cómo es que se mueve, es como tú, con las habilidades que tú tienes y las capacidades que tú tienes has llegado hasta aquí. Y muchos de ustedes lo que están ocupados es sobrevivir un poquito más el año que viene y prosperar un poquito más el año que viene. Y lo grande es que tú no necesitas grandes cambios porque ya tú sabes cómo funciona tu maquinita. Tú sabes qué tienes que hacer para producir tanto y tienes tus numeritos y yo quiero 10% el año que viene y quiero un poquito más porque quiero un mejor carrito, porque quiero una mejor casita. Entonces ya yo sé que lo que tengo que hacer es que tú sabes lo que tienes que hacer para sostenerte en este tiempo. Está mal eso, está mal eso, no, pero no es todo lo que Dios quiere para tu vida. Porque hay dos sabidurías más a las que tú y yo tenemos que aspirar que son las que nos permiten a nosotros realmente tener un impacto en esta tierra. Y es lo que se conoce o se puede conocer como la sabiduría trascendental, la que trasciende. El problema de esa expresión es que es la sabiduría que muchas filosofías religiosas han tenido y se vuelven entonces gente mística. Y yo no estoy buscando aquí gente mística, pero lo trascendental es la gente que sabe que hay cosas más allá que lo general y lo personal. Hay un mundo espiritual que tiene un impacto y un efecto en lo natural. Los cristianos tenemos que entender eso, los cristianos tenemos que comprender eso. Y los cristianos lo comprendemos, lo único es que nos quedamos en la petición de que pase lo sobrenatural en nuestra vida. Entonces ahora cuando trascendemos, la petición de muchos es que lo sobrenatural se manifieste en mi vida. Que lo sobrenatural de Dios se manifieste en mi vida. Para no volvernos místicos, los místicos son los budistas, los místicos son Nueva Era, los místicos son este otro grupo de personas que todos, ciencia cristiana. Que ellos entienden que hay un mundo espiritual que tiene un efecto en el mundo natural. ¿Está mal eso? No. Lo que pasa es que ellos buscan la sabiduría de una manera que no es la que nosotros los creyentes lo buscamos. Pero ahí tiene que comenzar el cambio en tu vida. Tú tienes que saber que hay un conocimiento que tú no tienes que viene del mundo espiritual. Y que va más allá de lo que tú conoces, de lo que tú has estudiado y lo que tú conoces por tu experiencia propia. Lo que te lleva a la cuarta, al cuarto nivel de sabiduría, que es el nivel del espíritu de sabiduría. Ese espíritu de sabiduría, sólo nosotros lo podemos tener en nuestra vida si conocemos a Dios. Es lo que el apóstol Pablo habló en el libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, el verso 15 al 17, dice, El Espíritu de sabiduría y de revelación va a venir en el conocimiento de Él. Y todos nosotros vamos a necesitar un día de ese espíritu de revelación y de sabiduría si queremos trascender. La frustración de algunos aquí es que están batallando. Porque tú sabes lo que es el conocimiento general y lo que es el conocimiento personal para mantenerte donde tú estás. Pero muchas veces te desvelas en la noche sabiendo que tienes que hacer algo más. Lo único es que no sabes cómo hacerlo. Y este conocimiento y esta sabiduría no se puede googlear. No se puede. El problema de mucha gente es que lo quiere googlear todo. Pero esta no se puede. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 11. Pablo dice, Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No se pueden googlear. Porque ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Hay una sabiduría que tú no puedes googlear. Que no está en un libro de texto. Que es la que tú y yo vamos a necesitar en un momento dado. Para poder trascender en nuestra vida. Que sólo se recibe con oración. Sin dejar de tener la general y la personal. El problema es que hay gente que quiere pedir la sabiduría especial. Trascendental y espiritual sin tener la general y la personal. Sin haber estudiado, sin haber sacrificado y sin haber amado a Dios. Pero si tú hoy tienes que entender que necesitas aspirar a esa otra. Y yo vengo hoy a sacarte de tu zona de comodidad. Porque nuestra iglesia necesita ser la iglesia que le pida a Dios el espíritu de sabiduría. Sabiduría para resolver los asuntos de nuestro país. Sabiduría para resolver. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo no me puedo quedar cómodo con lo que yo veo en mi país. Esta semana me dio con hacer un plan a medianoche de cómo cambiar el país completo. Pero entonces después que empiezo a escribir, lo digo. La gente, si yo digo esto, la gente va a pensar que yo voy a correr para política. Y empecé a escribir. Cuando empecé a escribir, eso era un speech político de campaña. Y después me acuesto a las dos de la mañana pensando, pero ¿para qué tengo que estar pensando en esto yo? Si esto no es problema mío, es problema de otro. Pero entonces me levanto a las cinco de la mañana para la calle y veo las noticias y digo, pero es que tengo que... ¿Por qué? Porque oiga bien, yo o Toniel Font, y espero que usted lo reciba de la forma correcta. Hoy puedo sobrevivir con lo que ya yo sé. Pero yo no quiero ser un pastor más. Como usted no debe ser un arquitecto más, un mecánico más, un maestro más, una persona de inversiones más. Como usted no... Porque nos fuimos llamados para eso. Lo que pasa es que cuando yo veo los problemas que tenemos y que Dios pide que resolvamos, hermanos, solo Dios me puede dar la sabiduría.